La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A las patas de vieja, tuve toda mi fortuna Venía una estrella en la frente, que brillaba con la luna Sus dos patas eran blancas, su color, váyase bruna El contrario es el contrario ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos, chiquito! ¡Viste, chiquitita! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En las trescientas cincuenta no se podían decidir. El torneo era ligero, no había ni qué discutir. Pero Villegua y de mira se reventaba al salir. Se quemaron en la raya, mal de acuerdo los venores. Partió el torneo adelante, siempre han existido errores. Y lo alcanzó Visebruna, se asombraron los señores. Voy a dar un por menores de lo que fue Visebruna. Ganó treinta y dos carreras, derrotas no hubo ninguna. Y empato con el torneo, defendiendo mi fortuna. Amén. 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 Amén.